Hablemos ahora acerca de las distintas técnicas guitarrísticas ejecutadas con la mano derecha ¿Quiénes somos diestros? Hay muchas formas de tocar la guitarra, es decir, con rasgueos, pulsaciones, punteros, arpegios, en fin Eso es lo que les voy a ilustrar detalladamente La primera técnica que vamos a estudiar es muy fácil Usted con su dedo pulgar va a rasguear Rasguear es hacer un movimiento, en este caso descendente, hacia abajo Con todas las cuerdas Entonces desde la sexta cuerda rasgueamos así, lento, lento Que le suelen todas las cuerdas, hágalo lento Trate ahora de mantener un pulso, un ritmo regular Entonces esto es un rasgueo hacia abajo, con el dedo pulgar Un segundo ejercicio recomendado es pulsar la sexta, quinta y cuarta cuerda con el dedo pulgar hacia abajo Procure tocar sin ver las cuerdas, para que vaya identificando entonces las cuerdas tocadas Empiece lentamente por la sexta cuerda, repítala cuatro veces Un, dos, tres, cuatro, pase a la quinta, un, dos, tres, cuatro Pase a la cuarta, un, dos, tres, cuatro Vuelva a ser quinta, quinta, un, dos, tres, cuatro Sexta, un, dos, tres, cuatro Un poquitico rápido Ahora vamos a rasguear pero con los dedos índice, medio y anular De la mano derecha hacia abajo Como cuando otra vez en una cosquilla, hacia abajo Trate de mantener un pulso estable Seguidamente hacemos otro tipo de rasgueo Pero esta vez con el dedo índice Hacia arriba, desde la primera cuerda Entonces, toquelo así Seguramente no va a sonarle todas las cuerdas Pero este es otro tipo de rasgueo muy utilizado en la guitarra Una técnica muy utilizada en la guitarra Es el arpegiado Es decir, tocar en arpegio Arpegio, es una palabra italiana Que nos indica que debemos tocar sucesivamente Es decir, como si tocáramos un acorde pero quebrado Entonces, en este caso lo vamos a tocar de forma ascendente y descendente El dedo índice, el dedo índice de la mano derecha va a tocar la tercera cuerda El dedo medio, la segunda Y el dedo anular, la primera Entonces, hágalo lento así Sol, si, mi, 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 sol, si, mi, 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 si arpegios con las notas primas vamos a observar otro tipo de rasgueo o sea, esto es como un efecto que le llaman apagado otros le dirán chasquido, en fin, es un sonido como indeterminado es algo así como si rasgueáramos y apagamos con la palma de las manos hay muchas formas de tocar entonces con las uñas, trate de rasguear y tapa o apaga con las palmas este sonido lo vamos a utilizar por ejemplo, cuando usted vaya a tocar géneros como el rock el pop, entonces por ejemplo emula como si fuera la batería un bom 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 do 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 ahora pues usted lo puede tocar en un vals no? etc existe otra técnica muy utilizada que consiste en utilizar los dedos índice medio y anular de su mano derecha vamos a tocar las tres primeras cuerdas hacia arriba en forma de acorde vertical al tiempo simultáneamente hacia arriba las yemas trate de no ser fuerza sino la mecánica es esta hacia arriba trate de tocar manteniendo un tiempo estable no quiere decir que puede tocar otras cuerdas pero por ahora haganlo así en forma de acordes simultáneamente tres notas como ya conocemos la técnica de pulsar las cuerdas los bajos con el dedo pulgar hacia abajo y ya conocemos la técnica de tocar hacia arriba con los tres dedos vamos a combinarla esta baja y esta sube entonces al tiempo no ahora ampliarme con la quinta cuerda una cuarta un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro ahora podemos combinar bajos con arpegios entonces empiece desde la sexta cuerda quinta lento cuarta quinta sexta sexta otro tipo de rasgueo utilizado en la guitarrística es el llamado abanico es una especie de rasgueo no hacia el tiempo como ya lo vimos sino desde el dedo anular luego sigue el medio y luego el índice sobre todo para tocar músicas íberas españolas en fin bien otra técnica para que se vaya acostumbrando a los punteos usar las líneas melódicas podría ser este el dedo índice y el medio trate de alternarlos en cada cuerda repito ahora segunda este pequeño dispositivo que vemos acá se conoce como plectro o púa bueno se utiliza a veces para tocar tipos de rasgueo por ejemplo voy a hacer uno fácil en un compás de cuatro cuartos lo que llaman pop o balada aquí estoy jugando con la aritmática pero usted puede hacer un movimiento no, ahora puede tocar las cuerdas por ahora no les recomiendo sino más adelante que las utilicen simplemente se las muestro para que las tenga presente sobre todo quienes tocan guitarra tipo fork o con cuerda de no de nylon sino más metálicas pero por ahora yo les recomiendo utilizar el dedo índice de la mano derecha como si estuviésemos tocando una y 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